Hola a todos, buen día, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su canal Tributo y Consulta. Hace unos minutos se acaba de aprobar la ley que establece el retiro facultativo de los aportes de la ONP de los afiliados activos e inactivos del Decreto Legislativo o del Decreto Ley, perdón, 19.990. Esto fue por dos textos sustitutorios. Primero, al mediodía, que se publicó uno, pero este fue modificado por este último que ha quedado, que fue presentado a las 4.41. que se establece que podrán retirar ya sea aportantes activos e inactivos sin interesar qué edad tengas o cuándo ha sido el último aporte que tú hayas tenido. Te explico aquí. El monto que puedes retirar es como máximo 4.300 que asciende a una UIT y va a depender obviamente del monto de aporte que tú tengas. Y tú podrás presentar esta solicitud hasta un plazo máximo de 90 días hábiles posterior a que se publique esta norma en el diario El Peruano. Bien, el Congreso aprobó esta ley, ¿verdad? Pero el Ejecutivo tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para que éste pueda confirmarlo u observarlo. Entonces, ahí cuando ya se promulgue esta ley, recién uno podrá iniciar con los trámites correspondientes. Te voy a explicar el procedimiento para la devolución. Mira, este procedimiento se va a dar en dos armadas. Bien, hasta el 50% de la UIT, que es decir, hasta 2.150, te podrán devolver a los 30 días calendarios de presentada tu solicitud y el saldo restante a los 90 días calendarios posterior al primer desembolso. Pero para que te devuelvan primero tu primer 50%, es decir, tu primer 2.150 soles, tienen que pasar como máximo 30 días hábiles porque la ONP tiene que evaluar tu solicitud. Tú presentas tu solicitud, la ONP lo evalúa en un plazo máximo de 30 días hábiles y una vez que te dice aprobado, ya tú desde ahí cuentas 30 días calendarios para tu primer pago del 50%, no necesariamente es del monto devuelto, sino es hasta el 50% de la UIT, que sería 2.150. Porque si a ti te correspondería que te devuelvan 4.300, por decir, porque tú de repente tienes un monto de 5.000, vamos a suponer. Entonces, a ti te corresponde que te devuelvan 4.300, ¿verdad? Entonces, ahí te devolverán 2.150 a los 30 días y los otros 2.150, 90 días después del primer desembolso. Pero si tú tuvieras, por ejemplo, 1.000 soles, todo te lo van a devolver a los 30 días, nada más. ¿Por qué? Porque es menor a 2.300, menor a media UIT. Bien, continuamos. Este retiro o esta devolución tiene intangibilidad, es decir, no puede ser materia de embargo por alguna deuda que esté en cobranza de repente coactiva, en cobranza judicial o administrativa. No interesando el origen de la deuda que tú tengas, no es materia de embargo esta devolución. Bien, excepto si tienes deudas por retenciones judiciales respecto a deudas alimentarias, ahí sí será hasta un máximo del 30% de lo retirado. Ahora, aquí lo que se está disponiendo también en estas disposiciones complementarias finales es que la persona, la primera disposición complementaria se establece que hay un derecho de devolución de los aportes efectuados. Esto se refiere a las personas que obviamente están en la ONP y que de repente al cumplir los 65 años no lograron cumplir la edad necesaria para jubilarse. Los, perdón, los requisitos necesarios para jubilarse, como sabemos, tienen que cumplir mínimo 20 años de aporte. Entonces, si esa persona llegó, pasó los 65 años y no cumplió con los 20 años de aportes, va a tener un derecho a la devolución de esos aportes. Y esa devolución obviamente se va a pagar con una tasa de interés promedio del BCR. Bien, también explicarte que para las personas que son jubilados, es decir, los pensionistas, ellos no van a recibir el retiro de los 4.300, pero ellos van a recibir una remuneración mínima vital. Se llama una retribución extraordinaria de 930 soles. Bien, eso tomenlo en cuenta para sus familiares que de repente son jubilados. Y por último, simplemente, el Poder Ejecutivo en este caso va a tener un plazo de 15 días hábiles luego de que se publique la ley en el Diario Peruano para que puedan también ellos aprobar el reglamento, para que se establezcan las formas y condiciones de este retiro. Bien, para eso es este video, para explicarte esta aprobación. Yo de todas maneras voy a hacer otro, explicándote ya más concreto con casos prácticos para que se entienda mejor el tema de los montos. Bien, conmigo será hasta la próxima. Cuídense mucho.